Presta mucha atención porque en controles de lucha contra el contrabando se ha incautado más de 200 mil litros de combustible, la gran mayoría fue 10. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, señaló que en el marco de la cooperación entre la ANH y el Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo, se han incautado más de 200 mil litros de combustible. En este sentido, en la primera etapa que hemos tenido desde el 11 de junio a lo que es el 12 de julio, hemos incautado más de 282 mil litros, con un resultado de 129 vehículos incautados como instrumentos utilizados para el delito y más de 148 personas aprehendidas. Asimismo, señaló que la mayoría de lo incautado es diésel, por lo cual continúa reforzando los controles. Este combustible en un 95% es diésel y evidentemente debemos mencionar que el diésel se utiliza específicamente para la minería ilegal. Y estamos trabajando conjuntamente y agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas por el trabajo, algo que están realizando para poder coadyuvar en controlar y garantizar primeramente el abastecimiento al mercado interno. Estos 11 puntos de control que estamos presentando el día de hoy va a garantizar de igual manera de que nuestros carburantes no salgan a actividades ilícitas, a actividades que donde no están tributando ante el Estado boliviano. Solamente como referencia, la especulación cuando se genera en nuestras estaciones de servicio, obviamente da esa sensación a nuestra población de acudir inusualmente a las estaciones de servicio para cargar combustible. Obviamente se generan filas y por consiguiente el contrabando aprovecha de esta situación y es cuando empiezan a traficar combustible. Gracias por ver el video.